MINGA POR LA PACHAMAMA, UNA VENTANITA ENTRE EL CAMPO Y LA CIUDAD Bienvenidos y bienvenidas Muy buenos días amigos y amigas de la MINGA POR LA PACHAMAMA Que gusto estarles acompañando el día de hoy, buenos días Marcel Muy buenos días Eli, vecinos, vecinas, caceritas, caceritos de escuchas pues aquí acompañándoles en su programa MINGA POR LA PACHAMAMA Y por supuesto pues nos pueden enviar sus mensajes de texto, sus mensajes de Whatsapp A LA LÍNEA MINGUERA 0982420922 Y Eli te cuento que también agradecerles y saludarles a todos los caceritos y caceritas que están pendientes Y que nos han estado enviando mensajes a nivel de varias provincias del Ecuador Y también en varias partes del mundo Así que saludos a toda la gente que está también sintonizándonos por estas redes sociales En donde podemos estar presentes en el mundo Así que saludos fraternos Sí, igual saludos también a las radios que retransmiten el programa Radio Antena Libre en Esmeraldas Radio Alfaro en Manaví Radio Buen Pastor en Loja Radio Herpe en Chimborazo Radio Frontera en Tulcán Radio Irfeyal en Pichincha Radio Runacunapac en Bolívar Radio Ideal Tena en Napo Radio Sucumbíos en Sucumbíos Radio Salinerito en Bolívar Radio La Voz de Huamote en Chimborazo Y Radio Intag en Inbabura Amigos, amigas, recuerden que pueden comunicarse también a través del 0982420922 Y también a través del Facebook y del Twitter en arroba corapesatelital o arroba minga por la pachamama El día de hoy, chicos, chicas, un programa, ¿qué se le puede decir? Yo iba a decir un programa combativo, un programa, ¿qué le diría a usted? El cuidado Un programa de cuidado Un programa que tiene que ver con las mujeres También un programa en donde vamos viendo la diversidad que estuvo presente el 8 de marzo Sí, el anterior domingo Y pues varias reflexiones, varios pensamientos y sobre todo vamos a escuchar estas diversas voces Porque lindo, ¿no? Estas mujeres que se convocan, que se autoconvocan y que se presentan ahí en el espacio público, en las calles, en una gran manifestación Para decir lo que están pensando, lo que están sintiendo, este sentimiento profundo que hay detrás de este escenario violento que se está viviendo en estos días Eso vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a conversar el día de hoy Y, pero antes, amigos, amigas, vamos con el saludo de Cocosolo, así que Desde Manaví Desde Manaví, bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad Hola amigos y amigas, desde Cocosolo les invitamos a escuchar y a disfrutar el programa Minga por la Pachamama Linda nuestra amiga de Cocosolo que justamente desde Manaví nos invita a escuchar el programa de la Minga por la Pachamama Y bueno, ¿no? Como dijimos Estuvimos nosotros justamente acompañando, escuchando, conversando y claro, tú estabas bastante rojita ya con el sol, ¿no? Ah, sí, me quemé La caserita estaba ahí, pero emocionada, le veía yo mientras tanto estaba tras cámaras Así bonito, ¿no? En ese proceso de, claro, ese proceso también que desde los medios comunitarios también hacemos nuestra parte, ¿no? Cómo vamos también con este diálogo, también con ese permiso, ¿no? Que se tiene con todas estas organizaciones fraternas y que lo bien que nos trataron Lo bien que nos trataron, que hubo emociones, también hubo abrazos Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué te parece? En este espacio, ¿no? De la marcha de las mujeres del 8 de marzo Para quienes no pudieron ir, para quienes les da un poquito de recelo Dicen, hoy por Dios, ¿cómo voy a ir a ese espacio? Tengo miedo Hay unos fragmentitos para que usted vea ¿Qué es lo que? ¿Quiénes están? ¿Por qué están? Y cómo poder incluirse, no tener miedo, no tener ese espacio de temor A ese momento de salir a la calle y decir lo que pensamos, lo que sentimos, decir nuestros temores Así que, amigos y amigas, ¿qué les parece si empezamos justamente con el primer insumo? Muy buenos días, Paul, muy buenos días, Guillermo Que nos están ayudando, pues, en este narrar, en este contar esta historia de lo que sucedió El 8 de marzo del 2020 aquí en Quito Así que, ¿qué les parece si iniciamos con el primer reporte? Vamos andando, entonces Muy buenos días, amigos y amigas de La Minga por la Pachamama Un gusto estarles acompañando el día de hoy Sudando, caminando, marchando al lado de las mujeres En este 8 de marzo, les vamos a contar Qué es lo que estas lindas mujeres han ido escribiendo Cuáles son sus mensajes, cuáles son sus preocupaciones En este día, en estos días, donde se sienten vulnerados sus derechos Sus derechos laborales, sus derechos como mujeres, sus derechos sobre el tema del aborto ¿Cómo puede ser que las mujeres nos estemos muriendo? ¿Cómo puede ser que las mujeres no tengamos esa posibilidad de vivir? Eso es lo que vamos a ir conociendo el día de hoy Con chicas, con chicos, que van a estar conversando con nosotros Y dejemos que ellos sean los que vamos a conversar, ¿no? Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Mi nombre es Beatriz Juárez, soy parte del colectivo Lilas en Acción Cuéntame, Beatriz, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué pasa el día de hoy? ¿Por qué estoy aquí? Para la reivindicación de los derechos de las mujeres Hoy no es un día de festejo Hoy día salimos todas las mujeres a protestar y a reivindicar los derechos de las mujeres Hace 129 años se llevó una masacre Y eso es lo que estamos conmemorando No es día de flores, no es día de halagos, ni que me feliciten Es el día que me ayuden a reivindicar los derechos que me corresponden como mujer Oye, ¿y cómo hacemos toda la sociedad, las familias, para que podamos reivindicar estos derechos de las mujeres? Es fácil, desde darme el lugar que me corresponde en la casa De no dejarme toda la carga de la casa Desde darme mi lugar, desde respetar el horario de mi descanso Desde respetar mis opiniones, es fácil Eso es simplemente cuestión de respeto Así que ya te parece bien, si vamos caminando Vamos caminando Y que este día sea de reivindicación de los derechos No más flores, solamente derechos Gracias Nos queremos vivas, vivas y sin miedo Nos queremos vivas, libres y sin miedo Nos queremos vivas, libres y sin miedo Nos queremos vivas, libres y sin miedo Cuéntanos, ¿cómo hacemos para estar vivas, libres y sin miedo? quitarnos del fantasma que tenemos en el subconsciente y empezar una lucha interna primero para decir nuestra palabra, para decir luego nuestra acción con todas las vecinas y vecinas del barrio, con la mujer que esté en la calle, en el bus, en el parque, en el mercado. La palabra de las mujeres tiene que escucharse cada día, en cada instante y no precisamente solo al lado de la cocina. Claro que tú cocinas rico. ¡Claro! También al lado de la cocina. Pero la lucha es esa, con cada una de las compañeras, con cada uno de los compañeros, con los hijos y las hijas, para cambiar un patrón cultural. Y vamos por la lucha. ¡Vamos a ver! ¡Lindo, fila! ¡Gracias! ¡Que viva minga por la Pachamama! ¡Que viva! En este escenario, ¿cómo logramos entrar y los abrazos que recibiste? Sí, ¿no? Lindo, en realidad, ese encuentro con las amigas, con las amigas que están en ese proceso, ¿no? En las que han caminado antes también y que han abierto fuertemente un trecho en ese caminar, en ese pensar, este hecho de querernos vivas, vivas y sin miedo, como decía la, la, el, ¿cómo le dices a la barra femenina? A lo que veníamos contando ahí al final, este ejercicio de querernos vivas. De esos cantos, ¿no? Esos cantos, ¿sí? Que fueron acompañándonos durante toda la mañana del 8 de marzo. Claro, esos cantos, estos ritmos también, cómo se integra también los tambores, cómo se integra también el baile, cómo se integran varias, ¿qué será? Varias formas de expresión, ¿no? Que se iban desarrollando, banderas, estos tipo monigotes, estos… Ajá. En donde te muestran, ¿no? Que hay una violencia y que se está mostrando esa violencia que se da en las mujeres por parte de nosotros, los hombres, por parte de este sistema patriarcal. Y que, claro, hay que ir mirando, también hay que ir aceptando, porque si no aceptamos eso, es como que entenderíamos solamente que pasan gritando, pasan ahí manifestándose, pero creo que más bien hay que escuchar, ¿no? Escuchar esos ritmos, escuchar esas voces de ayuda, de auxilio, de que está… Algo está pasando que no está bien. Claro, en esta sociedad a las mujeres se les está matando. Y en realidad, lo que me pareció también bien interesante es lo que dijo la compañera Beatriz. Ella decía, no es un momento de regalarnos flores, no es un momento de felicitarnos por ser mujer. Ajá. Y esas flores, esos mensajes de felicitación, en realidad están ocultando, ¿no? Así es. Este proceso de ir reivindicando nuestros derechos, de ir diciendo qué es lo que queremos. Claro, y también mirar, ¿no?, que hay una preocupación frente a este grado de feminicidio que hay, ¿no?, de femicidio. Así que existe, que está presente en Ecuador, y que eso se lo está tratando de opacar, se lo está tratando de ocultar. Y nosotros no seamos cómplices, ¿no?, de ese opacamiento, sino más bien seamos parte de quienes también muestran esta realidad dura que se está viviendo en el Ecuador, en donde, bueno, los datos que nos van dando en las diversas, en estos diferentes diálogos que estuvimos, pues, en el 8M. Sí, pues, por eso, en realidad, uno de estos cantos que las compañeras iba, las compañeras y yo y los compañeros, en realidad, todos en la marcha, íbamos diciéndoles a las personas que justamente estaban en los balcones caminando, molestas, porque había la marcha y que no podían hacer sus cosas en el momento en que ellas querían, era, señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. Un poco como pensando, ¿no?, en esta invitación, en esta invitación a ir educándonos entre todos, o sea, cuando nos lleguen estos mensajecitos de felicitaciones por el 8M, pongámonos un poquito, ¿qué será?, un poquito en la función de educar y decir, ¿saben qué?, el 8M es un momento no de felicitación, no de decir feliz día de la mujer, no de regalar rosas, sino de acompañarnos en este proceso de ir obteniendo estos derechos, el derecho a votar, el derecho a estudiar, todos fueron derechos que los fuimos consiguiendo en el mundo, las mujeres, de forma, no fueron gratis, no fueron, ay, qué bonitas les vamos a dar, no, nos costaron, nos costaron muertes, nos costaron movilizaciones. Sí, y además hoy sigue, sigue esa violencia, sigue esos asesinatos que están en la impunidad, y en donde también se ve y se escucha, ¿no?, bastante, se escuchó este domingo esta impunidad que también el Estado no está siendo su aliado. Sí, ¿no? Y a eso también se evidenciaba en todos sus gritos, en todas sus expresiones, ¿no? Entonces, el Estado, ante eso, hay que escuchar, ¿no? Siempre es importante esta actitud de escuchar, ¿no?, y tomar decisiones. Claro, ¿no?, que va por ahí la cuestión. Ahora, ¿qué les parece? Si seguimos avanzando en la marcha del 8M, del 8 de marzo, de la marcha de las mujeres, y nos vamos a conocer cómo las mujeres sordas se hicieron presentes ahí en ese espacio de la marcha, qué es lo que ellas nos dijeron, qué es lo que ellas piensan, y también interesante cómo logramos comunicarnos, ¿no?, con ellas. Así que, ¿qué les parece, chicos? Y vamos, entonces, a conversar con la chica que nos ayudó en el ejercicio de conversar en este 8M. Adelante. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Yo, mi nombre es, hola a todos, mi nombre es mi nombre, Damaris, ese es mi nombre. Cuéntanos, ¿qué está pasando el día de hoy? ¿Qué hacemos hoy? Hoy es el Día de las Mujeres, 8 de marzo, un día especial, en el que recordamos que no debe haber más violencia. Esta es la primera vez que estamos mujeres sordas juntas luchando por nuestros derechos, y queremos que exigimos atención, queremos impactar, y que sepan todos que hay mucha violencia, queremos llegar con ese mensaje de motivación a todos, al gobierno, para que nunca más, para que no se olvide siempre, año tras año. Recuerden, no nos dejen, necesitamos continuar, necesitamos luchar. ¿Y qué sería de hacer para evitar que nos sigan maltratando, que nos sigan matando? ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos? Bueno, el gobierno es el que tiene que poner atención. El gobierno no hace nada, la fiscalía no hace nada, la policía no hace nada, los psicólogos no hacen nada, ¿dónde están los intérpretes de lejos de señas? Hay comunicación, ¿dónde están las soluciones? Ellos tienen que dar las soluciones, para nosotras es difícil, queremos estar vivas, queremos atención, queremos soluciones, es importante la accesibilidad, la atención, la inclusión, ¿saben cuántas intérpretes hay aquí en el Ecuador? No sé, el gobierno, el gobierno espera, espera que la comunidad de intérpretes. Muchas gracias, ¿y cuál sería tu mensaje para las familias del Ecuador? Ok, y para la familia U es muy importante, las mujeres, que apoyen a las mujeres, que den amor a las mujeres, que fluyan la vida de las mujeres, que nos apoyen. Eso es lo que les agradeceríamos, que nos apoyen, que apoyen los derechos, que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, que valoren nuestro esfuerzo, nuestra capacidad profesional. Nosotras podemos, somos sordas y tenemos identidad, podemos. Nosotras podemos todo, nuestro cuerpo es igual al del resto. Nuestro esfuerzo no importa, la familia tiene que dar mucho amor. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias también. Gracias. Van viendo cómo, en realidad, este encuentro, ¿no?, con las diversidades, con las diversas personas que tienen diferentes capacidades, y no sé si ustedes logran sentir los tambores, ¿no? Sí, pues eso, estamos haciendo un ejercicio de cómo le hacemos para que se escuchen, ¿no?, estos audios y que efectivamente se ve, ¿no?, se va como en este entorno, ¿no? Sí, pero esos tambores, en realidad, que van sonando en lo profundo, vibran en tu cuerpo. Vibran, y claro, lo que también nos dice, ¿no?, la compañera Damaris. Damaris. Sí, a través de las señas, dicen mujeres sordas que salimos, ¿sí? Y también insiste, ¿no?, hay mucha violencia. También nos describe la caserita Matico, dice, Queridos amigos, saludos, me parece interesante el tema asumido y poder educarnos en el hecho de que no debe ser una lucha ni favor. Es que vamos a ver ahí cómo le vamos también comprendiendo, y también es bien importante escucharnos. Sí, creo que por verdad. Sí hay que aprender a escucharnos porque en este escenario, por ejemplo, cuando estuve presente en el 8M, el domingo, pues, fui con la actitud, bueno, yo fui con la actitud de apoyar en la documentación, pero sobre todo... Escuchar. Escuchar, escuchar porque... y acompañarnos, ¿no?, y también cuidar. Sí, me parece que eso hay que ir aprendiendo, ¿no? No podemos ir como avasallando, ¿no?, este proceso histórico que cada año se está como dando elementos para ir entendiendo la situación en la que estamos, y bueno, ya van una compañera más que dice, hay mucha violencia. Sí, es que creo que eso es un tema que tenemos que reconocer, o sea, no podemos tapar, cerrar los ojos, es un tema que tenemos que ver. En lo personal, yo quisiera no verlo, pero no creo que va por ahí la solución. Tal vez el ejercicio de ir a la manifestación, a la marcha del 8M, lo que te hace pensar es que la solución no es cerrar los ojos y no ver. La solución no está por ahí, más bien la solución está en el ejercicio de salir y cuidarnos, salir y estar juntos. Esa es nuestra fortaleza como ciudadanía, como mujeres, y creo que por ahí va el ejercicio, ¿no? Y ese salir, encontrarnos y cuidarnos tiene que ver también con cómo nos cuidamos en familia, cómo nos cuidamos entre mujeres, ¿no? Claro, cómo nos cuidamos en sociedad también. En sociedad, claro. Hay que aprender ese cuidarnos en sociedad porque, claro, salimos nosotros a las calles, ¿no? Y el peatón tiene que cuidarse… Del carro, de la bicicleta. Y no es del carro, ni no es de la bicicleta, sino es… Ah, tienes razón. …de la actitud de quién está manejando estos vehículos, ¿no? Y también quienes estamos caminando, ¿no? ¿Cuál es esa actitud de cuidado que tenemos en nuestro entorno, en nuestra sociedad? Sí, ¿no? Y pensando en esa actitud de cuidado, les invito a escuchar la siguiente intervención que está… que fue una entrevista a Yajaira Urresta. Ella estuvo presente también ahí en la… En octubre. En octubre. Ella también perdió su ojo en una… Ajá. En las manifestaciones de octubre y justamente estuvo ahí en la marcha del 8M. Valiente, fuerte, linda, en realidad. ¿Y qué les parece si más bien vamos a escuchar qué es lo que ella tiene que compartir en este… en este momento de… a propósito del 8M? Vamos a escuchar entonces. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Con Yajaira Urresta. Oye, Yajaira, cuéntame, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy aquí? Nosotros no estamos celebrando, estamos en un Día Internacional de los Derechos Humanos y sobre todo aquí en el país, que nos quitaron el presupuesto para el cuidado de la mujer y el cuidado de las niñas y tenemos índices altísimos de violaciones y el Estado no responde a nada de eso. Oye, ¿y te puedo preguntar qué le pasó a tu ojo? El sábado 12 de octubre un policía del GOM me disparó una bomba lacrimógena a menos de tres metros a mi ojo izquierdo y me lo sacó por completo. Realmente estoy aquí junto a mis compañeros, compañeras, familiares, porque no solamente nos violan de manera sexual, de manera de trabajo, laboral, sino que nos violan en nuestros derechos de simplemente ser ciudadanos y pedir nuestros derechos para nosotros y nuestras familias. ¿Y qué deberíamos hacer para poder estar mejor, para poder enfrentar esta situación? Estar juntos, el Ecuador tiene que estar unido. Realmente la solidaridad desde el corazón va a ser lo único que vencamos todo este poder fascista y podamos sobrellevar la situación negativa que nos ha colocado Lenny Moreno. Muchas gracias. Para cerrar, quisieras mandar un mensaje a alguien en especial o a los chicos, las chicas jóvenes o a las mujeres o tal vez a los hombres. Sí, realmente un saludo enorme a las compañeras chilenas que aún siguen combatiendo, que aún le siguen sacando los ojos, la siguen violando. Que no desmayen, pues Ecuador está con ustedes y nosotros tampoco vamos a desmayar en esta lucha en contra del poder. Muchas gracias. Muchas gracias. En América Latina más de 800 mujeres perdieron el ojo. En las encuestas en 2019, 6.5 mujeres vivimos violencia de género. En Pichincha, 7.6. En el 2019, mujeres vivimos violencia de género. En el 2011, una de cada tres adolescentes vivía violencia de género. En el 2019, una de cada dos adolescentes vivía violencia de género. Seguramente muchas de esas adolescentes por violencia sexual. El Ministerio de Salud Pública para el 2020 recibió cero de presupuesto general del Estado para prevenir el embarazo adolescente. La sociedad y los medios de comunicación son cómplices de la violación de derechos humanos que ejerce este gobierno contra las niñas, las jóvenes y las mujeres. Oye, ¿y qué hacemos? Frente a todo eso, a esa barbaridad, ¿qué hacemos? Tenemos que visibilizar las mujeres, por eso estamos en la calle. En la calle tenemos que exigir nuestros derechos. Visibilizar que estamos siendo asesinadas. No solamente las mujeres, también nuestros hijos están siendo asesinados. Necesitamos un sistema de justicia imparcial, un sistema de justicia que mire lo que está pasando a las mujeres. Conocemos de casos en noroccidente que después de encontrar a niñas en los nightclub, la justicia le da medidas de libertad a los dueños de los nightclub y las niñas siguen desprotegidas. Necesitamos una justicia que defienda los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Muchas gracias. ¿Ves? ¿Viste cómo este estado en realidad no invierte en el cuidado de las mujeres? No invierte en el cuidado, no está invirtiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y eso es una cosa que constantemente se escuchó en la marcha del 8M. Bueno, y todos los días. También. Además, ¿no? Estamos viendo que esa es una información diaria y que en esa información diaria no se están tomando siguientes pasos, ¿no? Más bien están aumentando, es más alarmante. Lo que nos dice la compañera, ¿no? En estos dos momentos la compañera que, Yajaira, que apoya también a las compañeras de Chile, Chile, ¿no? El país hermano, en donde también miramos este nivel violento, ¿no? Fuerte, agresivo, en donde uno puede ir viendo ahí que estás sucediendo algo en el mundo, ¿no? En la región también. Porque, claro, es una hermandad que rompe las fronteras. Eso, bienvenidos a este nuevo milenio donde las marchas no son, son locales, son de aquí, pero están acompañadas en el mundo, ¿no? Ese, este poder que tenemos ahora de, de poder coordinar, de poder hacer estas cosas mundiales, es en realidad muy poderoso. Y claro, también ir, ir viendo también nuestro desafío, ¿no? Ese desafío de que en estos espacios de, que se plantean acciones, que se están diciendo cosas, el rol que nosotros tenemos para poder efectivamente asegurar, eh, que eso que se dice, se, también se expanda, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de conversar de quienes han participado en el hecho, en el 8M, en el país, hemos tenido la oportunidad de escucharles, ¿no? A manera de pregunta, ¿no? Más que una afirmación, ¿no? Usted, caserito, caserita, vecino, vecina, hemos tenido la posibilidad de darnos el tiempo para escuchar estas voces diversas, ¿no? O solamente nos hemos dejado llevar por esta arremetida de imágenes masivas. Esta maquinaria, ¿no? Esta maquinaria de comunicación. Claro, masivas, que te ponen imágenes y todo. Y que te dice. Pero les escuchamos a cada una de ellas. Ese también es parte del desafío, ¿no? Claro, lo que nos decía Beatriz, creo, ¿no? Que nos den nuestro espacio. Escuchamos y damos ese espacio, compartimos estas responsabilidades que significa ser mujer, ¿cómo lo hacemos? Nos bajamos de nuestros pedestales, como decían los compañeros de las masculinidades, dejamos nuestros privilegios, los hombres, para poder acompañar en ese ejercicio de ser mujer y ahí acompañarnos como compañeros de verdad, ¿no? Claro, y nuevamente, ¿no? La vecina nos plantea que están siendo asesinadas, ¿no? Hablan esta parte del noroccidente, ¿no? En donde se habla ya casos concretos y que la justicia termina desprotegiendo a las mujeres. Entonces, ahí también, en ese escenario, ¿no? Se va viendo nuevamente el Estado, estas instancias de cuidado, de protección y que se escuchaba mucho, ¿no? En este día y también escuchamos desde otros escenarios que no le están haciendo, que se está dando prioridad y vamos entendiendo ahí por qué se plantea que estamos en una sociedad patriarcal, en un sistema en donde las más vulnerables son las que son más desprotegidas. Y triste, ¿no? En realidad, póngase a pensar usted que estamos en riesgo por el simple hecho de haber nacido mujeres. Sí. Es triste y tenemos que hacer algo, o sea, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Y es justamente eso es lo que se hizo el 8 de marzo, estos actos simbólicos, porque además llenos de carteles, llenos de mensajes, como decía el Marcelo. Diversos, ¿no? Diversos, teatro, personajes, diversas, diversos, diversos escenarios, diversas imágenes. Y en ese escenario, por ejemplo, fui testigo de cómo le fueron saludando a él y varia gente que estaba así con estos teatralizándose, ¿no? Ajá. Y en ese escenario, pues, da gusto, ¿no? Como también hay un aprecio, ¿no? En este escenario en donde vamos mirando compañeras, compañeros, que estamos en diversos procesos en donde la vida efectivamente es este derecho que vamos a todos nosotros cuidando frente a este otro escenario que nos desprotege. Ajá. En donde hay violencia, ¿no? Claro. ¿Y qué te parece si seguimos avanzando, pues? A ver, pues. En la caminata, ¿qué te parece si vamos ahora con Verónica Silva? Ya. Ella es de el colectivo La Rosa y veamos qué es lo que está pensando, qué, por qué se convocó el 8 de marzo, justamente a la marcha. Vamos a escuchar. Adelante. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Verónica Silva, qué gusto. ¿Ustedes son de qué medio, perdón? Somos del programa de Radio Minga por La Pachamama. Ah, muchas gracias, sí. Nosotros somos un colectivo que nos llamamos La Rosa, que precisamente proponemos que más mujeres deberíamos estar pensando en las políticas públicas de este país. Porque si nos damos cuenta, nos matan, nos violan, nos desaparecen y parece que no pasa nada. Si más mujeres estaríamos haciendo políticas de verdad, quizás el país sería diferente. Así que este 8 de marzo, esa es nuestra voz. Más mujeres en la política del país. Oye, hay que abortar el sistema patriarcal. ¿Por qué? Nosotros creemos que es una estructura machista, patriarcal, que aún no permite de verdad que la lucha y la voz de las mujeres pueda ser parte de la construcción de la sociedad. Así que más allá del aborto, lo que decimos de sí, la idea de desechar ese sistema que por un lado sí es patriarcal, pero por otro lado también es un sistema corrupto que no nos deja ver más allá de las posibilidades que pues tenemos ahora las mujeres para proponer. Oye, ¿y cómo hacemos para abortarlo? Primero lo que te digo, participando más en las decisiones políticas, porque muchas veces nos quejamos, pero no estamos en las decisiones, no estamos en la gente que está pensando la ciudad. Una, una sola detalle es, por ejemplo, la política del transporte. El 80% de mujeres usamos transporte. La covía, el trolebus, los buses, pero no son pensados para las mujeres. Todos los días nos acosan, nos toquetean y nadie dice nada. ¿Quiénes son los que dirigen la política de la movilidad de la ciudad? Somos mujeres, ni siquiera estamos presentes. Entonces eso es lo que queremos, ser tomadas en cuenta, pero si no nos tomas en cuenta, pues meternos en la política y eso vamos a hacer. Sí, entonces hay que abortar el sistema patriarcal. Sí, pero con acción directa, o sea, tenemos que estar ahí. Si no, no va a pasar nada. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Y seguimos andando en la marcha del 8 de marzo. Y parece en la cotidianidad, ¿no? Y aparece en la cotidianidad otro espacio que la compañera Verónica Silva nos cuenta, es el espacio del transporte. Y en ese espacio del transporte también aparece esa violencia, ¿no? Ese espacio en donde no está pensado, a veces pienso que no está pensado ni para los seres, ni para cualquier persona, más difícil incluso para las mujeres, más difícil incluso para los niños que tienen que transportarse en ese sistema de transporte público. Las ciudades, ¿no? ¿Cómo están pensadas? ¿A quiénes están dando ese privilegio? Y cómo las mujeres, cómo las mujeres no estamos en ese espacio de toma de decisiones. Y a veces medio raro porque a veces, cómo las mujeres que entramos a esos espacios de toma de decisiones, también en lugar de abortar el sistema patriarcal, lo asumimos como hijo propio. Es decir, nos convertimos en… O sea, el patriarcado entra a fluir en nuestras venas y somos más machistas que los mismos hombres. Así es, ¿no? Es como íbamos entendiendo el sistema patriarcal, cómo lo vamos ubicando, ¿no? Porque no es un tema de solo verle al hombre, ¿no? Es ese sistema violento, ese sistema que en este momento, en estas formas de violencia, llega a la violencia física, llega a la violencia psicológica, llega a esta violencia ya tan… del crimen, ¿no? Del asesinato, de este femicidio. Entonces, pensar eso, por ejemplo, en los sistemas de transporte público, todos los días, ¿cómo cuidamos en este escenario quienes están siendo violentadas? ¿Sí? ¿Cómo les cuidamos? Claro. Sí, entonces, vamos entendiendo ahí que hay mucha gente, hay muchas mujeres, seguramente, si nos fuimos a un transporte público, a ver si nos vamos al trole, ¿qué tal? Asimismo, como nos fuimos al 8M, y vamos viendo y vamos escuchándoles a todas las mujeres a ver cómo está la situación de cuidado, ¿no? Podría ser interesante escucharles, escucharlas. Claro. Y pensando que en estos programas, ¿no?, que cada vez se van reduciendo, si hubo algún rato, algún programa que te decía el cuidado a la mujer, si te pasa algo, puedes llamar este número en el transporte, ¿cómo estos programas también se van recortando en el tema presupuestario, no?, que es lo que estuvo constantemente, una de las demandas de las mujeres era eso, ¿no?, cómo se van quitando estos… se está dejando de pensar en el cuidado de la sociedad y pensando solamente en este ejercicio de cómo ganamos dinero. Y ahí entra la parte de la mercantilización, ¿no? Y la mercantilización está completamente enamorada del sistema patriarcal. Claro, y creo que más que enamorada es patriarcal. Bueno, están ahí, se combinan. Está bien, la violencia ahí combinada. Y la violencia, pues, les toca el violín, les acompaña ahí en ese espacio. Claro, y en ese espacio, entonces, sigamos reflexionando, ¿no?, sigamos problematizando, es la sociedad en la que nosotros estamos en este momento viviendo, en este momento conviviendo, ¿no?, y vamos entendiendo que si estamos en esa sociedad de violencia, pues también qué hacer nosotros como ciudadanos para poder dar respuestas, ¿no?, a estas formas violentas que están llegando. En este escenario hablamos de la mujer y en ese escenario de la mujer también hablar del cuidado, ¿no?, y el cuidado como sociedad, ¿no? Sí. Como sociedad le cuidamos a la mujer. Ese ha sido como parte de un horizonte que, de alguna manera, desde la Minga por la Pachamama, en estos años de caminar, de recorrer, de escuchar, de dialogar, pues, se va como… Hemos estado pensando, ¿no? Se va sentando, ¿no?, se va sentando. Hay que ubicar que… hay que reconocer las formas de violencia que nosotros tenemos, ¿no?, como individuos, que nosotros tenemos como organizaciones, que nosotros tenemos como instituciones, ¿no?, hay que reconocerlas, ¿no?, y luego, pues, empezar a dar ya ese cambio que se necesita ahora urgentemente, de forma urgente necesitamos eso. Y hablando del cuidado, ¿qué te parece si seguimos avanzando? Porque Diana Córdoba, ella también estuvo ahí presente en la marcha de… por el 8 de mayo… De mayo. De mayo, el 8 de marzo, ella estuvo presente y justamente nos cuenta algo interesante sobre este tema del cuidado. Así que, adelante. Vamos. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Diana Córdoba. Oye, Diana, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? El 8M convoca millón, miles de mujeres para reclamar por los derechos que nos han sido negados, para poder reivindicar los que hemos conseguido a través de la protesta. Entonces, nos vemos a la cita hoy a las nueve y media de la mañana. Están muchísimos grupos, muchísimos colectivos, mujeres que no pertenecen a ningún colectivo y que vienen simplemente porque son mujeres y estamos súper contentas tratando de reclamar las cosas que nos hacen falta. Oye, ¿y tu motivación para venir acá, personal, así lo que te mueve por venir acá a este espacio? La primera es que todavía tengo miedo de morir por ser mujer y creo que nadie debe vivir con ese miedo ya. Es imposible. Tengo miedo de desaparecer y amanecer y, no sé, aparecer por ahí muerta y descuartizada. Y ese es el último miedo, pero hay un montón de derechos que nos han sido negados todavía y estamos aquí para reclamar. Esa es mi motivación. Oye, ¿y para cuidarnos en nosotros, o sea, frente a esta situación, qué podemos hacer? Nosotros siempre decimos que el Estado no nos cuida, que nos cuidan nuestras amigas. Los lazos de sororidad que tejemos son los más importantes. Ayudarnos entre todas, estar pendientes de todas y apoyarnos porque solamente las mujeres saben qué experiencia vivimos como mujeres. Y entonces, ¿viste? Ella utilizó una palabra, dos cosas que parecieron interesantes de ella. La una, esta palabra sororidad. Sororidad, que es una palabra sonora. Sí, sororidad. Sororidad, sí. Hay que aprenderla, Ana, a decirla, a usarla en nuestros entornos. Sí, y la otra cosa es este, el Estado no nos cuida, nos cuidan nuestras amigas, ¿no? Sí. Nuestros, yo podría decir estos amigos también que son aliados en esta lucha por ir pensando el tema del cuidado, ¿no? Claro, no estar esperanzados en el cuidado de nuestros amigos, de nuestras amigas, en una sociedad violenta. Y el Estado nuevamente. No hace nada. Nuevamente surge, ¿no? Esa ausencia. Entonces, hay que seguir insistiendo, ¿no? Que el Estado está ausente de este cuidado, de esta protección. Y terminamos nosotros confiando en nuestros amigos, en nuestras amigas, en nuestros cercanos, cercanas. Entonces, ahí hay un problema. Te cuento que nos han escrito también en el Facebook, pues, nos dice, el caserito Iván dice, Saludos del colectivo Hombres Construyendo al Heridas. Alteridad. Alteridad, sí. Alteridad. Importante papel que ustedes cumplen difundiendo estas realidades. Todos los frentes son importantes para plantear alternativas al sistema patriarcal. Interesante. Tratarnos también, conversamos también con el colectivo, ¿no? Hace dos semanas. Y qué importante que se va construyendo estas relaciones, se van abriendo estos otros espacios, en donde problematizamos, reflexionamos, pero también llegamos también a acciones concretas. Como nos decía la compañera, en términos de política, también hay que aterrizarlas a acciones concretas. En términos de la cotidianidad también, ¿no? También de la cotidianidad, también de los espacios públicos. También. Sí, en los espacios de tomas de decisiones también y, por supuesto, en nuestros cotidianos. Cómo logramos tener también acciones concretas del cuidado. Cómo aprendemos a cuidarnos, compañeros, compañeras, vecinas, vecinos. Esa es una pregunta que sería interesante escucharles, ¿no? Cómo aprendemos a cuidarnos en nuestra familia, en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar en donde convivimos, en donde desarrollamos nuestros sueños, en donde desarrollamos nuestros proyectos de vida. Entonces, ¿cómo nosotros nos cuidamos? ¿Qué le parece? Y en ese cuidado, en realidad, y en este escenario de pensar las mujeres, y esta palabra sororidad. 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 Yo me quedé así como pensando, dije, oh, porque mira cómo vas creando estos nuevos términos, ¿no? Estos nuevos términos que nos hacen ir descolonizando, incluso quitando la cuestión patriarcal del lenguaje mismo. Y entonces, me fui a buscar qué es lo que quiere decir sororidad. ¿Ah, sí? Ajá. Muy bien. Y sororidad es un término que se deriva del latín soror. Soror en latín significa hermana. Y esta palabra está empleada ahora, o sea, por eso le dicen sororidad, por las mujeres, para hacer mención o hacer referencia a la palabra que, a esta relación de solidaridad que existe entre las mujeres, especialmente en las sociedades patriarcales. Así que. O sea, que esa sororidad es, amigas, este, esta complicidad para el cuidado que tenemos entre nosotras, ¿no? Entre nosotras, entre nosotros. También. Y en ese escenario, pues, también me queda muy, me llega, ¿no? Siempre me, cuando escuchas a las mujeres, ¿no? Que, que están en estos espacios, ¿no? Y también a quienes no están en estos espacios, también les escuchas, dices, todavía tengo miedo de morir por ser mujer. Ay, qué terrible. O sea, llegar a ese nivel de, de sentimiento, ¿no? Cuando uno sale de la casa y cuando uno está también en la casa. Y cuando han salido tus hijas al patio. O han salido a hacer sus cosas. Claro, estas, y hay que, hay que saber qué es lo que está sucediendo en el Ecuador con respecto a estos femicidios, nuevamente se insiste, a estas violencias que se está viviendo. Y, ¿cómo hacemos en este cuidado, pues, de que la mujer no tenga miedo a que le maten, a que le descuarticen, a que termine descuartizada? En cualquier lugar que salga y no regrese. Y ahí, en realidad, no sé si a ustedes les pasa, amigos, amigas, pero a veces tú no quieres ver, pero miras en las calles, perdida, desaparecida, perdida, desaparecida. Y eso, a ratos uno no quiere mirarlo, pero en este momento creo que es importante verlo. Algo está pasando y es momento de que nos cuidemos. O sea, si, como decía la compañera, como decía Diana, si no nos cuida el Estado, entonces tenemos que cuidarnos entre nosotras, entre nosotros. Claro, aparte de que se está viviendo, ¿no?, este, esta violencia, esta remitida de violencia, el Estado ausente, el Estado desprotege, el Estado cómplice, incluso, ¿no? Tristemente ausente, cómplice, claro. Entonces, ahí, en este sistema patriarcal, necesitamos dar ese giro, necesitamos cuidarnos, compañeros, compañeras, vecinos, vecinas. Nuevamente insistimos en el cuidado, cómo nosotros nos cuidamos. Y hablando de ese cuidado también, nos encontramos ahí con Renata Lazo. Justamente, ella nos da algunas pistas sobre cómo tener ese cuidado en la casa. Así que, vamos a escucharle, ¿qué les parece? Vamos a escucharle. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, con Renata Lazo. ¡Renata, policía! ¡Yo sabía, yo sabía! ¡Ya los violadores! ¡Los cuidar la policía! ¡Yo sabía! ¡Yo sabía! ¡Ya los violadores! ¡Los cuidar la policía! Oye, ¿qué está pasando el día de hoy aquí en Quito? Estamos unidas las mujeres de distintos espacios, del espacio obrero, del espacio campesino. De vivas nos queremos, de ni una menos, porque es un día para recordar la lucha permanente de las mujeres por la equidad y la justicia. Oye, ¿y por qué no se festeja este día? ¿Por qué no se dan una flor? No festejamos porque es un día de lucha y de recordar que muchas han muerto en este camino. Oye, ¿y cuál sería el camino, la buena, para las casas de la familia que estos derechos se hagan efectivos? El camino es la educación, pensar desde la transformación en la casa, en la escuela, en el colegio. Este es un cambio que todos tenemos que dar porque si no, no pasa nada. ¡Muchas gracias! En la educación, y ahí viene el trabajo de todos y todas, ¿no? ¿Cómo hacemos para deseducarnos en estas prácticas que tenemos que a veces ni siquiera nos damos cuenta y nos reeducamos en esta lógica del cuidado, en esta lógica de estar contentos, estar cuidándonos y no reproducir ciertas lógicas de autoritarismo que es difícil de, a veces hasta de identificarlas, ¿no? Por ahí va. Y claro, ¿no? Se habla de transformación en la casa, en dos espacios, ¿no? En la casa y también habla de transformación en la escuela. Y que, y ya vamos mirando, ¿no? Este sistema patriarcal, también ubicar cómo está operando este sistema patriarcal en la casa. Vamos a ubicar vecinos, vecinas, identifiquemos cómo opera este sistema patriarcal en nuestra casa. Y si que vamos identificando este sistema patriarcal en la casa, luego vamos a ver respuestas frente a ese escenario que está seguramente violentando varios espacios, varios escenarios, ¿no? Y la otra es la escuela. Claro. Identifiquemos cómo está operando el sistema patriarcal en la escuela. En la universidad. Y ahí ya nos topamos con un tema, ¿no? Que ya se amplía la cosa. Hay más miradas, hay más pensamientos, hay más sentires, pero interesante si es que hacemos un ejercicio de ubicar este sistema patriarcal, ¿cómo opera? Sí, y también en el cuerpo, en nuestros propios cuerpos, y justamente eso es lo que María José nos comenta en este, en esta marcha del 8 de marzo. Veamos qué nos dice ella sobre este tema del cuerpo, porque ahí también opera el sistema patriarcal. ¡Vamos! Nos gusta mostrar nuestra cula, nuestra cula, nuestro cuerpo, para que la gente vea que no somos los tantos más, que no nos vamos a dejar oprimir más y que estamos juntas, que es lo más necesario. Oye, ¿y a esas personas que te dicen que tienes que toparte, que tienes que estar bien vestida, que no provokes a los otros? ¿Qué piensas alrededor de eso? Que se metan en su vida. Es mi cuerpo. Yo puedo estar desnuda y todo el mundo me tiene que respetar, porque soy una humana más. Entonces, no por la ropa dejo de ser tan humana o dejo de ser mujer. Y el mensaje para toda la sociedad, para los ecuatorianos, para el mundo, que dejémonos de huevadas, que lo que importa de verdad es el amor, no importa el cuerpo. Lo que importa es el amor que tenemos hacia nosotros mismos y hacia los demás, que así vamos a surgir, no vamos a surgir con el machismo y siguiendo matando a las personas que nos dan de comer, porque siempre son madres. Oye, ¿y cómo hacemos para cuidarnos entre nosotros? Estar juntas. Podemos estar unidas, pero lo más importante es el amor propio. Si yo me amo, no voy a dejar que nadie me tope. Muchas gracias. No es nada. Palabras nuevas que aparecen, ¿no? Ella no dice cuerpo, dice mi cuerpo. ¿Cómo podemos ir jugando con estos términos? Sí. Para irnos entendiendo, ¿no? Y también para irnos desentendiendo, ¿no? Del sistema patriarcal. También, ¿no? Claro, que tiene que ver con eso. Y interesantísimo también este tema de el amor hacia uno mismo, ¿no? Hacia las mujeres mismas. Tal vez nosotros somos más frágiles en ese sentido, de que no te permites amarte a ti misma. Siempre has estado educada en la escuela y en la casa para dar, para ofrecer y no para amarte a ti misma, ¿no? Y es un tema que esto de, o sea, abarca todos los temas desde lo más grande a desde lo más, las políticas públicas y la toma de decisiones hasta esos momentos íntimos, ¿no? Donde estamos nosotras, las mujeres, vulneradas incluso en nuestra autoestima. Si estamos vulneradas en nuestra autoestima y tal vez estamos vulneradas socialmente en nuestra autoestima, se producen estos fenómenos de violencia. En la sociedad. Ahí opera, ¿no? Ahí opera, ahí es más fácil que opere. Si estamos fuertes y nos queremos a nosotras mismas, entonces, como dijo María José, si yo me amo, no voy a dejar que nadie me toque o que nadie me lastime, porque me quiero. Pero si tengo esa cosa de que no logro quererme a mí misma y me siento mal y me siento menos y entonces cualquiera puede pasarme por encima. Y creo que ese es el ejercicio para las mujeres, ¿no? Es uno de los ejercicios. Uno de los ejercicios que tenemos que irle pensando, pero que es un trabajo enorme y es un trabajo que lo estamos haciendo. Eso es lo más bonito. Eso es lo más bonito que lo estamos haciendo y está creciendo en todo el mundo. Claro, ¿no? En ese escenario de como irnos cuidando nosotros mismos, ¿cómo sería ahí entender ese cuidado en la mujer, pero que nosotros ya en sociedad también aportemos? ¿Cuál será ahí estas estrategias, no sé, estos pasos, no, que se pueden ir aprendiendo o se pueden explorar también? Yo no soy nadie para decirlo, pero solo soy un hombre. Pero me parece que va por ahí, por el tema de querernos. De querernos. El tema de querernos y no solo las mujeres, porque el sistema patriarcal en realidad a niños, a indígenas, a personas afro, a personas que tienen pocos recursos económicos, opera de esta forma. De violenta. De violenta, de decir ustedes no, ustedes son menos en todas las formas. Desde cómo te vistes, hasta qué bus coges, hasta si vas en carro, hasta quién toma las decisiones en el tema del transporte. Tienen que ser los expertos, no puede ser el peatón común, no puede tener una voz. Entonces, creo que ese ejercicio de querernos nosotras mismas, de querernos nosotras mismos, es muy interesante para comenzar en este ejercicio de identificar el sistema patriarcal. El sistema patriarcal, si no eres exitoso, si no eres hombre, si no tienes dinero o propiedades, sencillamente eres menos. Y eso, por ahí, creo que va el ejercicio de ir pensando cómo podemos ir construyendo una nueva otra forma de estar. Unos nuevos otros cuerpos con esta sororidad que inicialmente es de mujeres, este acompañamiento de mujeres, pero que tal vez podemos irla compartiendo con estos hombres que también tienen este sentido, este latir común, como conversábamos con los chicos de las masculinidades hace unos pocos programas. Ajá, sí, pues, y en ese escenario es la tarea nuestra, entonces, ir identificando cómo opera este sistema patriarcal en nuestros entornos cercanos, en nuestros entornos comunes, y cómo frente a ese ir ubicando cómo está operando, ver qué tipo de respuestas, explorar, ¿no? Respuestas, me parece que vamos a ir a aprender ahí cómo cuidarnos, cómo nos vamos cuidando en nuestros entornos. Claro, entonces la tarea, ¿no? El deber, caceritos, caceritas, anote el deber. La libreta, el lápiz, el espero, muy bien, acuérdese bien clarito en esta semana, a ver, ¿cuál es la tarea? La tarea. Ya le mandamos la tarea ahora. La tarea es eso, ¿no? Ir identificando cómo opera el sistema patriarcal. Y para aterrizarle, claro, en la casa. Ya, en la casa, muy bien. En la familia. En la familia. Ajá. En la escuela. En la escuela, muy bien, voy a ver cómo está operando. En esas relaciones laborales, en esas relaciones entre compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, ¿cómo opera? Y si quiere, como nunca puede faltar en este programa de La Minga por la Pachamama, en el alimento. En el alimento. Claro, porque ahí también opera. Mire, fíjese en la casa. A ver. ¿Cómo opera? Con el alimento, el sistema patriarcal. Ajá. Vea cómo opera el momento en que los, cómo llega la comida a su casa. Cómo llega. Y cómo opera el sistema patriarcal ahí. ¿A quién desprecia el sistema patriarcal en ese proceso de que llegue la comida a la casa? Y en el momento de la producción, ¿quiénes son las que nos dan de comer? Ajá. Tanto desde la producción hasta la preparación de los alimentos. Si es que sabe de dónde vienen los productos. Pero siempre son, o no siempre, la mayoría de veces son mujeres las que están cultivando, las que están cosechando y finalmente las que están preparando esa comida para que usted coma. Claro, y a quienes no se les da el cuidado, no se les da el fomento. Bueno. No se les da el tiempo. Y ahí viene, ¿no? Vamos ubicando cómo está operando este sistema patriarcal en estos escenarios, en el alimento importante. Y pues ahí ya vamos a seguir conversando, ¿no? E ir identificando esta forma de operar el sistema patriarcal, nuestras formas violentas que se están dando. Y qué respuestas vamos a ir construyendo, a ir planteando, a ir explorando también para aprender este cuidado en sociedad. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que hayan podido sentir los tambores de la marcha y que la próxima vez puedan acompañarnos. Así es, con confianza, hay que estar nomás de ahí que es un espacio de cuidado también. Ajá, así que. Así que, recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita. Está en cuidarnos nosotras mismas y a las demás. Hasta la próxima. ¡Ahora sí se muestra más icona! ¡Venga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad! ¡Ahora sí se muestra más icona! ¡Ahora sí se muestra más icona!